Breves del espectáculo. Shakira provoca sensación al diseñar y lucir este chiqui bikini en la playa. Hola, les comento que Shakira no solo puede cantar y bailar, sino que también puede diseñar trajes de baño. De hecho, recientemente la colombiana modeló su última creación en la playa, un bikini en color morado muy pequeñito, el cual se ha convertido en la sensación de todos sus seguidores. Recordemos que hace un año Shakira causó revuelo al posar con un bikini de color rosa fluorescente, pues en esta ocasión lo ha vuelto a hacer y los fans están fascinados con el bikini y con ella. Y es que, pese a la crisis sanitaria, hay famosos que pueden disfrutar de unas vacaciones, tal como es el caso de la colombiana, quien ha vuelto a repetir su posado veraniego presumiendo su nuevo chiqui bikini. La intérprete de Hips Don't Lie estaba absolutamente radiante y mostrando un cuerpo totalmente tonificado cuando se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir algunas instantáneas, donde se muestra muy sonriente y feliz, rodeada de arena blanca y un mar de agua cristalina. El diseño lila de dos piezas presenta detalles de flecos con cuentas sobre las caderas, los glúteos y justo debajo del busto. La exitosa cantante publicó, Este es un traje de baño nuevo que diseñé y que mi amiga Bego me hizo. Siempre necesito crear el mío para el verano, escribió Shakira junto a su publicación. Por otro lado, cabe destacar que Shakira ha pasado parte del aislamiento social en las Maldivas, al lado de su pareja, el futbolista Gerard Piqué y sus dos pequeños hijos, Milan y Sasha. De hecho, recientemente la barranquillera compartió dos selfies al lado del padre de sus hijos, donde ella mostró su rostro impecable sin ningún rastro de maquillaje, luciendo también sus característicos mechones largos y rizados. Por su parte, Piqué se mostró dándole un tierno beso en la mejilla a su amada, aunque también lució su tonificado abdomen. El español tampoco se ha querido quedar atrás y también compartió en su cuenta de Instagram un recuerdo de sus increíbles vacaciones familiares, pues compartió con sus seguidores una adorable postal, donde podemos ver a los cuatro integrantes de la familia mirando al mar, mientras todos se toman por la espalda. Y bien, ¿qué opinas de cómo luce Shakira con su mini bikini? Por favor, escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.